Me vas a explicar ahora mismo qué es lo que tú tienes que ver con mi marido No, discúlpeme Pero yo no tengo nada que ver con su marido El señor Sandoval simplemente ha sido amable y muy generoso conmigo Yo simplemente le estoy muy agradecida También quisiera aprovechar esta oportunidad Para explicarle qué fue lo que sucedió con el ramo de flores el día del desfile No tengo tiempo para escuchar tus explicaciones Vaya, mi marido habla maravillas de ti en esta recomendación Así que aspiras a ser modelo Sí, señora ¿Y qué sabes tú de modelaje? Bueno, he aprendido algo Viendo las revistas También viendo algunos de los programas que salen en la televisión Lo solía hacer por mi cuenta cuando estaba en el internado Así que eres una de esas niñas que un día se aburren de la vida que llevan Y despiertan creyendo ser modelos, ¿no? Por favor Me imagino que tú crees que ser modelo consiste en caminar con un libro en la cabeza sin tirarlo ¿No es así? A ver, vamos a ver Camina ¿Cómo? Que me hagas una demostración de lo que sabes hacer Y hazlo muy rápido porque no tengo tiempo que perder No cabe la menor duda que tú de modelaje no sabes nada Tienes elegancia para caminar, no sabes llevar el cuerpo Y encima de todo tu figura no tiene gracia En resumidas cuentas Eres muy simple Una muchachita del montón Para ser modelo Hace falta tener personalidad, desenvoltura Lucir como una reina En verdad que ha sido muy audaz en presentarte en mi casa de modas Realmente no sé cómo a mi marido se le ocurrió recomendarte Gracias por su sinceridad, señora Perdóname mi atrevimiento Yo no he dicho que te puedes ir No, no hace falta Me voy Señora, por favor, ábrame la puerta No Tú te irás cuando yo lo decida ¿Por qué es usted así conmigo, señora? Yo vine con mis más grandes sueños Y usted los ha echado al suelo ¿Cómo se nota que usted jamás ha pasado necesidades ni sufrimientos? ¿Cómo conseguiste la tarjeta de mi marido? Él mismo me la dio ¿Por qué? Porque es una buena persona Muy diferente a usted ¿Qué pasó con esa muchacha que recibiste? Estuve pensando y le voy a dar una oportunidad ¿Por la recomendación que trajo? Precisamente Ella asegura que no tiene nada que ver con Osvaldo Pero para confirmarlo Debo tenerla cerca Siempre he pensado que la mejor manera de defenderte Es tener al enemigo cerca Aunque ese novio que tiene no me gusta nada Ya verás que mientras no se lo demuestres Ella va a dejar de encapucharse con él ¿Tú crees? Sí, sí Bueno, voy a ver cómo van los preparativos para la exhibición privada Muy bien Ahorita vengo Buenos días, señora Te felicito Pensé que no te presentarías a trabajar Pues como ve Se equivocó María Desamparada Tu nombre me gusta porque es muy original Así que ese también va a ser tu nombre profesional Por lo pronto te advierto Que a partir de este momento Yo voy a decidir todo sobre tu persona Tanto tu vida personal Como tu vida profesional Las voy a manejar yo ¿Entendiste? Sí, señora A partir de ahora Me perteneces Tú ya no eres dueña de ti misma Que te quede muy claro Alguna vez me dijiste que tu sueño era ser modelo Pues bien Ahora me vas a demostrar Si sirves O no Me perteneces Y ya no eres Loして Yo voy a decir Que te quede muy claro Yo you Disse Y Termeis ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! El siguiente vestido es un... Es un vestido de nuestro diseñador Pipino Pichoni. Besoros se vendieron los modelos que lució María Desamparada, ¿eh? Hola, mamá. Hola, mi amor. Hola, Antonieta. Hola. Permíteme tantito, mi vida. Te suplico, por favor, que revises estos pedidos. Sí, enseguida, Victoria. Nos vemos. Bye. ¡Ya estoy aquí! ¡Qué arganza! Pipino. Ya sé que vienes a que te confeccionemos un vestido para tu fiesta de cumpleaños, ¿eh? Sí. Claro. A ver, ¿qué te parecería una gasa de seda? ¿Eh? O tal vez una organza rebordada, ¿eh? ¡Guácala, Pipino! ¡Ni loca! A ver, yo no quiero nada de vuelitos bordados, ni mucho menos algo que me haga parecer muñequita de pastel. Yo ya soy una mujer, mamá. Y así quiero vestirme. Quiero algo súper atrevido. Algo muy sexy. Hija, entiende que no estás en edad de usar ese tipo de ropa. Llevarás algo apropiado a tu edad. Mamá, o llevo el vestido que quiero, o cancelo la fiesta. Siento que se avecina una tormenta. Mejor huyo al taller de costura, ¿eh? ¡Arriba, Erchi! No, no, no. ¡Arriba, Erchi! Pipino. Pipino. Señora, vengo a entregarle estos papeles que me pidieron que le pidiera. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué me interrumpes? ¿No ves que estoy hablando con mi mamá? ¿Qué? 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 Qué nombrecito, ¿eh? Sí, así me pusieron porque soy huérfana. Ah, ya. Ahora entiendo por qué la defiendes. Es que tú también tuviste un origen humilde como el de esta. También fuiste huérfana, ¿no? Te crió tu madrina, ¿no es cierto? Sí, así es. Y como te lo he dicho muchas veces, no me avergüenzo. ¿Tú qué esperas para irte? ¿Qué? ¿O quieres ser parte de la familia y enterarte de todo lo que ocurre? Bueno, ya. Ya, Fer, por favor, basta. A ver, ¿qué fue lo que pasó en la pasarela? De pronto te quedaste paralizada. Bueno, yo... En ese momento se puso nerviosa. ¿Cómo es la primera vez que modelan? Bueno, debo reconocer que lo hiciste bastante bien. Te felicito. Muchas gracias, señora. Ya puedes retirarte. Pero, por favor, déjame tus datos con Lucy, mi secretaria. Eso haré. Yo la acompaño. Gracias. Bueno, ya, ¿no? ¿Ya me vas a hacer caso o vas a seguir con las huérfanas? Sí, Lucy. ¿Quién? Así, ponlo en la línea de inmediato, por favor. ¿Ya ves, mamá? Por favor, Fer. Siempre que vengo tienes algo más importante que yo. Déjame atender esta llamada. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. Que estés bien. Hasta luego. Pensé que ya te había hecho nada para que me trates así. Qué pena que seas tan arrogante y no aprecies lo que tienes. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Una madre. Tú no sabes lo que es crecer en un orfanato anhelando una caricia materna. Anhelando una madre que te cuide y te proteja. Órale a Dios que nunca te falte tu madre. Porque te vas a arrepentir de no haberla valorado. Má, perdóname. Perdóname, mamá. Perdón. Yo reconozco que me porté súper grosera. Pero quiero que sepas que te quiero muchísimo. Ay, mi amor. Yo a ti te quiero más que a mi propia vida. Jamás olvides eso. Y si a veces soy muy estricta contigo, es por tu bien, mi vida. Ahora ve con Pipino y escoge el vestido que más te guste. Siempre y cuando vaya de acuerdo a tu edad. Sí. Gracias, mamá. Te quiero. Un poco más. No, no tanto. Así. La barbilla altiva, pero sin rigidez. La mirada más lejana. Displicente. Que no te importe nada de lo que hay a tu alrededor. Una modelo tiene que lucir misteriosa, distante, intocable. Le suplico que no vaya a perder la paciencia con mi voz, señora. Quiero que sepa que estoy decidida a poner mi mejor esfuerzo. Te gusta luchar por lo que quieres, ¿verdad? Sí. Y usted es mi inspiración. Muy bien. Cotizada. Lo que usted ordene, señora. Más que ambición para triunfar, se necesita de mucha disciplina. Una férrea disciplina. Y si no la tienes, no eres nadie. Buenas tardes. Solo esto me faltaba. ¿Acaso te contraté de payaso? ¿A dónde pensabas que ibas? ¿A un carnaval? ¿A un circo? Victoria, por favor. Si querías verte barata y vulgar, lo conseguiste. Señora, te advertí que no podías hacerle nada a tu persona. Te dije que si querías trabajar para mí, tenías que entregarte ciegamente. Pensé que lo habías entendido, pero ahora me doy cuenta de que no eres más que una pobre estúpida. Así que se acabó. Que te largas ahora mismo y jamás regreses. ¿Entendiste? ¡Jamás! Que Dios la perdone, señora. Ojalá que Dios perdone su crueldad y que jamás la castigue con ninguna necesidad. Ni con ningún tipo de sufrimiento.